de la ciudad de Buenos Aires. Iniciamos nuestro segmento Mirada Global, esta vez vamos a iniciar con noticias que se han dado en Argentina. ¿De qué se tratan, Duri? Así es, Yoselin, y es que tres personas murieron en un accidente de tránsito exactamente en Buenos Aires y ellos conducían a una velocidad de 200 kilómetros por hora. A detalle, tres personas murieron tras chocar a alta velocidad con una barrera de protección en la ciudad de Buenos Aires, como ya mencionaba. El impacto fue tan violento que el auto voló alrededor de 30 metros, según se puede ver en las imágenes. Las víctimas eran menores de 30 años de edad, tras el fuerte impacto donde dos de las tres mujeres que iban en el auto murieron en el acto, mientras que una tercera falleció horas más tarde en un hospital. Fuentes policiales confirmaron que el velocímetro marcó los 200 kilómetros por hora, a la cual la justicia ahora investiga las causas que produjeron esta tragedia. Estamos viendo en imágenes justo los momentos en que las noticias más relevantes en el mundo a esta hora. Seguimos con más en mirada global en Kazajistán, al menos 45 muertos tras una explosión de gas en una mina. Les cuento justo ahora detalles. Al menos 45 trabajadores han muerto tras un incendio ocurrido en una mina de carbón en el centro de Kazajistán, según informó el Ministerio para Situaciones de Emergencia. Las autoridades buscaban todavía el último minero desaparecido, pero las posibilidades de encontrarlo con vida eran casi nulas. Según han informado, 208 operarios de la mina fueron rescatados. En tanto, la Fiscalía ha abierto una investigación para esclarecer las causas y determinar con detalle las circunstancias en las que se dio este accidente. Pasemos a la India y es que al menos 15 personas murieron y 50 resultaron heridas tras el choque de dos trenes en el estado de Andra. Este domingo, una tragedia conmocionó el estado indio de Andra, situado en el este de India, después de la colisión entre dos trenes que ha dejado al menos 15 muertos y alrededor de 50 heridos, según el último balance oficial. El suceso tuvo lugar cuando un tren de pasajeros detuvo su marcha debido a la rotura de varios cables. Fue cuando otro tren que circulaba por la vía terminó chocándolo, provocando el descarrilamiento de tres vagones. Según las autoridades de la localidad, no se descarta que el número de muertos aumente en las próximas horas. Esto fue todo en Mirada Global. A continuación,